¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, un nuevo gameplay en mi canal de un jueguillazo que acaba de salir hace poco, y se llama The Trail. Pues me toca coger un personaje, y no sé qué coger. Pues este, mira. Este que está aquí. ¿Qué te parece? Objetivo Fortuna. Viajar al nuevo mundo, encontrar un guía útil, seguir el camino de Denfall, recoger y fabricar cosas, intentar cambiar mis creaciones, asentarme en Denfall, encontrar un oficio, desarrollar una comunidad, bla 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 bla. Muchas cosas. Vamos a ver si podemos cumplir por lo menos la primera. Viajar al nuevo mundo. Primero arrastra a la izquierda a la derecha para mover la cámara. Ok. Así se mueve la cámara. Y para caminar, hacia arriba. Bueno, parece fácil, ¿no? Ok. Un paraguas rojo. Veamos. Red umbrella. Aquí estás. El guía. O la guía. Vamos a comenzar tu viaje. Ok. Bueno, pues vamos a seguirla. A ver qué tal es el juego. A ver qué tal es el juego. Dame unos zapatos o algo. Ah, claro. ¿Y dónde están los zapatos? Bueno, el juego es nuevo, es relativamente nuevo. Y se ve bastante bien. Vale. Es el corazón, es lo que... No, no, camina, camina, camina. ¿Qué es esto que tengo a la izquierda? A ver que se vaya cargando. Vale, vamos a ver de qué va. Pues los gráficos son... Bastante sencillos. Ahora, esta montaña, esta aquí, tienes que cruzarla, porque Eden falls está justo detrás de ella. Madre de Dios. No sé si conseguiremos enemigos o osos que me quieran comer. Yo no tengo idea. Voy a frenarme un momento. No puedo parar. Diferentes campamentos. Vale, no puedo pararme. Bueno, pues no puedo pararme. Yo quería saber si puedo descansar. Porque el corazón se me está agotando. Ya. Se están poniendo... Se irán poniendo feas. ¿Qué voy a conseguir? Me imagino osos o cosas de esas. Ah, mira cómo está descansado. Ya, el corazón. Hey, hey. Siéntate. Bueno, se ve bien. Los campamentos son un lugar seguro para descansar y reponer fuerzas. ¿Te hemos descansado? ¿Cómo que bastante? Si acabo de sentarme. Bueno, señores. Espero que os guste. A ver qué es esto. Un momento. Déjame ver algo. ¿Y esto qué es? A ver. Vale. Vamos. ¿Esta es la velocidad? Ups. Vale, pero déjame ver. Voy a meter objetos pequeños en el bolsillo. Ya. Espera, déjame ver qué tengo. ¿Qué es esto? Bueno. Espera, dame un momento. Quiero saber qué es esto. ¿Y eso? Bueno. Nada. Vamos a caminar. Esto me imagino que es la velocidad. Mira, hay más cosas aquí. Bueno, está bastante sencillo la jugabilidad. Lo que veo. Lo que no sé es para qué me servirán estos caracoles. Y está bastante sencillo. Pero mantén tus ojos abiertos. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Vamos a ir al próximo. 14 kilómetros quedan todavía. ¿Y esta chica? Ya, ya tengo objetos. Oops. Lo hablo con Beatriz, elige una misión y luego coge objetos. ¿Qué? ¿Yo solo? No, no, no. No voy a estar rápido. Lentito, lentito. ¿Y el pajarraco? No, no me sigue. Este, vale. Bueno, señores. Está bastante gracioso el juego. Vamos a ver qué nos depara el viaje. Pero ese no era un objeto importante. Este sí. Si puede ser más lento, el tío va muy rápido. Se puede parar, vale. Pero el pajarito no lo ve a volar. Un, un apple. ¿Dónde está el apple? Venga. Ok. Vamos a echarle vista sola apple. ¿Ves esta? Vamos a echarle la tapa y detener el objeto. A ver. Ok. Ok. Pero no lo quiero comer. ¡Great! Ahora cerraba tu pack. Comerar comida te ayudará a sobrevivir en tiempos difíciles. Uy, creo que está anocheciendo. Anocheciendo puede ser. Me faltan los zapatos. Vamos a bajar un poco la velocidad. Sé que delante hay un objeto. No puedo de ver. Aquí está. Tengo nueve tan solo. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. ¿Qué está el otro? ¿Y aquí? Solo me queda uno, solo me queda uno, señores. Solo me queda uno. ¿Qué tal estáis, chavales todos? Quería saludaros, especialmente a todos los que me estáis escuchando. Y los que estáis suscritos, saludos a todos. De verdad. Agradezco muchísimo el tiempo que dedicáis a estar en mi canal. Detente un momento. Uh, un ladrón suelo. Un ladrón suelo. Y tírale de la cola. A ver. A ver. A ver si le puedo tirar de la cola. Pero es que no me deja. No me deja. Keep moving. Bueno, vamos a movernos. Ahora que estar atentos a los mapaches, entonces. Nada, quería darnos las gracias y muy pronto seguiré subiendo vídeos nuevos. Espero que os guste este. Si cada uno que os guste me lo decís y continúo haciéndolo, ¿ok? Continúo siendo la serie. Este está muy interesante. Como veis tengo muchos juegos. Ok, menú de craftear. Bien. Ups. Bien, aquí. ¿Y qué me va a hacer? Ey, los calzados. ¿No? Bien. Ahora me los tengo que poner. Crea nuevos objetos. Perfecto. Uy, se me han caído. No es la altura de la fiesta, pero ya te has visto mejor. Y te vas a correr más rápido con los zapatos. Que bien. Bueno. Por lo menos yo tengo zapatos. Un hacha. Que bueno. Bueno, señores. Yo este gameplay lo voy a dejar hasta aquí. Mira, aquí está el personaje. Alex Angre. Y lo voy a dejar hasta aquí. La próxima, pues ya continuamos con el viaje. ¿Qué os ha parecido? Espero que os guste. Si os gusta, pues un like. Cualquier comentario podéis hacerlo. Siempre estaré aquí para leerlos todos. Señores. Un besito. Saludos a todos. Gracias. Gracias por vuestro tiempo. Y hasta la próxima. Chao.